La verdad que nos da un poquito de miedo tocarlo, porque te cuento que hoy está vacío el tanque, no tiene agua, se está impulsando directo a la red, eso es otro logro que se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología que hay con la electrónica. Las bombas que impulsan a la red están reguladas automáticamente y todo lo que se produce se impulsa a la red. ¿Qué trabajo se le ha hecho al tanque? Se le está reemplazando todo lo que es los tirantes que tenía, que eran de madera por Comeci, y todas las chapas, el 100% del techo de chapa. ¿Estaba muy deteriorado esto? Estaba muy deteriorado, todos los años requería mantenimientos parciales y veníamos reemplazando de algunas chapas y algunos huecos, entonces tomamos la decisión de reemplazarlo completo, porque si no era trabajar permanentemente. Pero ya había llegado a una situación muy crítica y había que hacer un trabajo total. Roberto, si bien no se sabe si era lo original, pero es un tanque que tiene una construcción increíble. Es increíble, sí, realmente es increíble, nos da un poquito de miedo tenerlo vacío tantos días, pero bueno, tiene un poquitito de agua en el fondo y bueno, esperando que esta gente termine lo antes posible para volver a llenarlo. ¿Cuánto demandó en tiempo el reemplazar todas las chapas? No está hecho todavía, están trabajando, sí, sí. En realidad la grúa lo que vino a hacer ahora es a cargar y a subir todo el material y tiene que venir en otra etapa para bajar otra tanda de chapas y de tirantes. Son dos veces que tiene que venir. ¿Cuánto es la superficie que tiene esto? ¿Cuadrada? 400 metros cuadrados. Sí. Y en este momento que no están baratas las cosas. No, afortunadamente las chapas las compramos hace un par de meses atrás. No sé si hoy podríamos ejecutar este trabajo ya. ¿Y el personal quién está realizando esta tarea? Porque hay que saber de estas cosas. No, bueno, eso es muy bien. La empresa Duarte, un señor Duarte que tiene una empresa que trabaja en altura, especialista. Suben las escaleras, parece, con una facilidad. Ellos trabajan con Noria, con Silo y tienen mucha experiencia, ¿viste? Hoy cada uno a sus zapatos, ¿viste? Nosotros si tenemos que trabajar con un árbol, sacar un árbol, hay gente que sabe eso, hay gente que sabe lo otro. Hay que trabajar con el que está en el tema, ¿no? Bueno, esperemos que se finalice cuanto antes, así se pone operativo de nuevo el tanque. Sí, lo que hemos temblado cuando se pintaba, que demoró mucho más tiempo, esto va a ser más rápido, esperamos. Gracias. 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 Gracias.